Música Hola a todos les saluda Reina de Casi Familia TV Nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de CVS para esta semana del 8.23 al 8.29 Así que tomen nota de las mejores ofertas que habrá aquí en CVS Vamos a tener muchas ofertas en lo que es cosméticos Y también vamos a tener un cupón de la máquina roja en la compra de 15 dólares Nos descuentan 3 dólares Así que si gustan comprar cosméticos pueden utilizar este cupón de la máquina roja Y también los detergentes Purex estarán en oferta Estos estarán a 1.99 cada uno Para esto no tenemos cupones, el límite de estos serían 6 Y también vamos a tener en oferta estos productos que están aquí Van a participar en la compra de 20 dólares Nos regresan 5 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar la servilleta viva Estos estarán a 5.99 Vamos a comprar 4 paquetes Estos estarán a 5.99 por 4 serían 23.96 Vamos a usar 4 cupones de 2 dólares Estos cupones salieron el 7.12 en el Smart Source El total a pagar sería 15.96 después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 2.74 cada uno Límite una vez por tarjeta Este es el cupón de 2 dólares que vamos a usar Y esto expira el 10.31.15 Y también van a estar en oferta estos chocolates Van a estar a 2 por 3 dólares Y la máquina roja nos dará un cupón de 1 dólar En la compra de 2 Así que esto nos saldrá a 1 dólar cada uno Límite una vez por tarjeta Este cupón lo dará en la misma semana Que comienza la oferta Y también van a estar en oferta Este tape de la marca Caliber Estos estarán a 1.49 Y nos regresa 1 dólar con 10 centavos En un extra box Así que esto nos saldrá a 39 centavos Después del extra box límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos que están aquí Van a estar a 1.99 Y en la compra de uno Nos regresa 1 dólar en un extra box Aquí vamos a comprar estos productos de Sharpie Estos estarán a 1.99 Y vamos a usar un cupón de 75 centavos Este cupón salió el 7.26 en el Smart Source 2 El total a pagar sería 1.24 después del cupón Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 24 centavos cada uno Límite una vez por tarjeta Este es el cupón que vamos a usar De 75 centavos y expira 9.20.15 Y también estará en oferta Este cepillo colgate Estos estarán a 5.99 Y en la compra de uno Nos regresan 3 dólares en un extra box Estos estarán a 5.99 Para esto no tenemos cupones El total a pagar sería 5.99 Y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 2.99 cada uno Límite dos veces por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos pañales Hoogies Estos estarán en la compra de 25 dólares Nos regresan 5 dólares en un extra box Y estos estarán a 8.99 Así que vamos a comprar 3 paquetes De pañales Hoogies Estos estarán a 8.99 Por 3 serían 26.97 Y vamos a usar un cupón de 4 dólares En la compra de dos Este cupón es imprimido Y también vamos a usar un cupón de 1.50 Este cupón salió el 8.16 en el Smart Source El total a pagar sería 21.47 Después de los cupones Y recibe 5 dólares en un extra box Al final nos saldrá a 5.49 cada uno Límite una vez por tarjeta Este es el cupón de 4 dólares en la compra de dos Así que lo pueden imprimir aquí en Casifamiliatv.com Y este es el cupón de 1.50 Que vamos a usar Y expira 9.12.15 Y también van a estar en oferta Estos productos de Stay Free Estos estarán a 2.99 Y en la compra de uno Nos regresa 1 dólar en un extra box Para esto vamos a usar un cupón de 1 dólar Que sale este domingo 8.23 en el Smart Source El total a pagar sería 1.99 Después del cupón Y recibe 1 dólar en un extra box Al final nos saldrá 99 centavos cada uno Límite una vez por tarjeta Y también van a estar en oferta Estos productos de Tena Estos estarán compra uno Y el segundo a mitad de precio Y en la compra de dos Nos regresan 3 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar Este producto de Tena Liner Estos estarán a 3.99 Y el segundo a mitad de precio a 2 dólares Por todo sería 5.99 Vamos a usar 2 cupones de 1 dólar Este cupón salió el 7.26 en el Smart Source El total a pagar sería 3.99 Después de los cupones Y recibe 3 dólares en un extra box Al final nos saldrá 50 centavos cada uno Límite una vez por tarjeta Y también vamos a tener en oferta Estos productos que están aquí Van a estar a 4.99 Y en la compra de uno Nos regresan 4 dólares en un extra box Aquí vamos a comprar el PediaCare Estos estarán a 4.99 Y vamos a usar un cupón de 1 dólar Este cupón es imprimido El total a pagar sería 3.99 Después del cupón Y recibe 4 dólares en un extra box Al final nos saldrá totalmente gratis Límite una vez por tarjeta Y también estos desodorantes Speed Stick estarán en oferta A 2 por 4 dólares Así que vamos a comprar 2 Estos estarán a 2 por 4 Y vamos a usar un cupón BOGO Compra uno y llévese uno gratis Que le quitará 2 dólares Este cupón sale este domingo 8.23 en el Smart Source El total a pagar sería 2 dólares Después del cupón Al final nos saldrá a 1 dólar cada uno Y para ver más ofertas Durante la semana Visítenos aquí en CasaYFamiliaTV.com Y estaré posteando más ofertas Durante la semana Así que estas son las mejores ofertas De CBS Para esta semana Y bueno Así que muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!